Música Estamos ya instalados en la sierra del Famatina, aproximadamente estamos a los 3.000 metros de altura, venimos subiendo desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, la idea es tratar de llegar lo más temprano posible para poder instalar ya los contenedores sobre el Lampayao, que es el cerro a 5.100 metros de altura. De a poco vamos ascendiendo lo que es la sierra para llegar a instalar con gran expectativa lo que va a ser el laboratorio de altura. El laboratorio en sí consta de dos contenedores, uno para vivienda y el otro para instalar equipamiento. El equipamiento proviene de distintos proyectos. La idea del laboratorio es que forme parte de una red de laboratorios en altura. en este momento hay uno solo que se encuentra en el Himalaya, en el Monte Cados. Este sería el segundo y el primero en Latinoamérica. El lugar está en la red de laboratorio, y el primero en el lado en el mundo, en el mundo. El lugar está en la red de laboratorio, y el primero en el mundo. La sociedad es una red de labia, y el segundo y el primero en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.